Ahí nos llega la siguiente melodía Como no, ya para Herminia, para Joel Que por aquí se nos reportan Ahorita le enviamos la melodía que por ahí nos solicita Gracias Dice aquí que también para Lupe Para Chiquis, a Verónica Y al Grillo, por ahí le enviamos saludos cordiales También para Ramona Y Lupita, con muchísimo gusto Una gente de la comarca lagonera Familia Puentes, ahí para mi Lupe Bienvenidos Llega la siguiente pues para que siga bailando Un, dos, tres ¡Se lo mete y saca! El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, me mete y saca, saca, saca y mete Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, me mete y saca, saca, saca y mete La punta negra y la punta la braca Me, me, me te sacas, sacas, sacas el bien Me, me, me te sacas, sacas, sacas el bien Venga, 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 venga la cumbia Un saludo para los cumbiamberos que trabajan en el fin Ya para la gente del campo ¡Una jefe! 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 ¡Una jefe!